Pluma, c-c-c-cumbiambero, c-c-cumbiambero DJ, en chicles A la paloma, paloma, a la paloma Que vuela paloma, palomita, palómal A la paloma, paloma, palomala Hay siempre camina, camina, todo, total parra Para paloma, paloma, para paloma Hay agua que viene huesoso, lo raspa nomás Para paloma, paloma, para paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Ancaimán Para paloma, paloma, para paloma Que vuela, paloma, palomita, vuelve a volar Vuela paloma, paloma blanca, paloma Y vuelve a tu nido, paloma, paloma linda Vuela paloma, paloma linda Vuela paloma, paloma linda Sagrosita, mire Vuela paloma, 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 paloma linda Vuela paloma, 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 vuelve a volar Vuela paloma, 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 paloma linda Agua siempre llueve para abajo porque será Vuela paloma, 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 paloma linda Hay un ciclón haciendo tiempo en el Ancaimán Vuela paloma, paloma, paloma linda Vuela paloma, paloma, paloma linda Vuela paloma, 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 paloma linda